Hoy pasé por tu vecindad Esperando poderte ver de nuevo La hora no ha sabido cambiar Pero vi que me sabe carcomer en silencio Mirada, beso, alma de hielo Dueña de mi corazón Mi morena, mi dulce caramelo Reina de mi amor Lloro, llora el violín y lleno Porque está de dolor Y esconden este dolor interno Ay, como la extraña Mi morena Me tiene hipnotizada Tu sonrisa no tiene piedad Si la veo me puede deshacer En un momento La hora no ha sabido cambiar Pero vi que me sabe carcomer En silencio Mirada, beso, alma de hielo Dueña de mi corazón Mi morena, mi dulce caramelo Reina de mi amor Lloro, llora el violín y lleno Porque está de dolor Y esconden este dolor interno Otra vez, otra vez Mi mente es eterno cada beso Dame tu calor Que te di por eso tomo mi tiempo Para el reno Para pensar en ti En nuestros recuerdos Regresaríamos Tantas noches que quiero de regreso Mi reina Mi morena